Primera cosa, te lo estoy diciendo antes del examen, es para que te lo aprendas, porque te lo van a poner en el examen. ¿Tú eres consciente de que te lo voy a explicar antes del examen? Sí. Entonces, si te lo ponen en el examen, ya sabes hacerlo. ¿Cuál es la única manera de saber hacerlo? Practicarlo este fin de semana. No hay otro. No lo deje para el lunes, ni para el martes, ni para el miércoles. Ya está. Se lo explico hoy, yo la semana que viene y no lo voy a explicar otra vez. Os voy a dar ejercicio. ¿Está claro o no? Sí. Más claro que la onda. Andrés, tú esto no lo estás dando. Con la habilidad ya. No, se yo lo dije. Producto notable. ¿Cómo es esto más este al cuadrado? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Para la suma del primero, dos cuadrados por la punta. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Lo voy a poner en el examen. Sí. 4 raíz de 2. Nada, 2 por la punta. Y ahora lo voy a hacer. Esto sería 4 al cuadrado de 6. ¿Cómo has dicho más? Raíz de 2 al cuadrado 2. ¿Cómo es? Raíz de 2 al cuadrado 3. Y esto sería 2 por 4, 8. Y 2 por 3, 6. ¿Está claro? 32 más 3, 35. Y aquí alguno es capa de pared 43 raíz de 6. Te los conozco. No, esto está mal. La multiplicación se hace primero. ¿Vale? ¿Está claro este o no? Va a caer el examen. Tú tienes que ser consciente de lo que estás aprendiendo. Y no que salgas por la puerta y se te haya olvidado todo. Tengo un examen de matemáticas importante para mí. Y ya está. ¿Está claro? Simplifica otro tipo de ejercicio. Ponle título. Ponle título. Producto notable de raíces. Me va a caer el examen. Íntegro. Va a caer. Simplifica raíces. Nos va a caer. Os va a caer. Yo voy a hacer esta. Y esta. Yo la voy a hacer toda. Porque si vosotros lo que tenéis que hacer, yo ya sé. Vamos a ver. Esto se escribe como si fuera una fracción. X elevado a 0, 20. Y se simplifica. 4 teres. Claro, si nos ponen simplificada. Hay de 3. De 3. De 3. De 3. De 4. 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 Yo lo tengo bien. Que eres muy listo y eres capaz de simplificar aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí un medio? ¿Por aquí un medio? Un medio. Ahí lo pone y ya está. Todo esto lo voy a explicar. Pero si tú eres capaz de sacarlo. Ole tu huevo. Está deshaciendo la mentalidad. ¿Cómo? Está deshaciendo la mentalidad. Otro. Simplifica con varias raíces. Este es un tipo de ejercicio. Yo explico los tipos de ejercicio que van en el examen. Si tú lo haces mañana y lo haces pasado. Los mismos ejercicios. Los mismos. No estoy aquí buscando 20 miles de internet. Los mismos. Y te has enterado. Saca un 10. No hay otra. Pero tienes que ser consciente. No. Tu huevo. Repetir. Sales por la puerta y ya me olvidas de todo. No. Soy consciente de que tengo un referente de matemáticas. Es importante. Y me quedo con él. ¿Vale? Me quedo por las cosas. ¿Qué me explica? Esta es la que da 8. Yo no necesitaba. Y mirate. Si, pero 8 veces que da 8. Sí. ¿Aquí? No. No lo dure. No, de acá. Sí, pero es 8. ¿Por qué? Pues esto es un 2. Un 2. 2 por 2. 4 por 2. 8. ¿Qué te ha dicho? Pero para que yo soy muy friki. ¿Qué te ha dicho? Yo soy muy friki. Yo prefiero ponerlo así. K elevado a un medio, elevado a un medio, elevado a un medio. ¿A qué? Elevado a 2. Porque si es muy friki, tú lo entiendes. ¿Qué da? Un medio por un medio por un medio. Un octavo por dos segundos. Eso me lía. Eso me lo es más fácil. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Primera tanda. Segunda tanda. ¡Gracias!